Un ciclista fue arrollado por una tractomula en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Los habitantes de ese sector le piden a las autoridades de tránsito reductores de velocidad. La historia con nuestro Ojo de la Noche del fin de semana. Kevin Díaz. Por esta calle ubicada en el barrio Bosa al Recreo, transitaba en su bicicleta el joven de 19 años cuando ocurrió el accidente. Se presenta una maniobra de imprudencia por parte del ciclista al tratar de efectuar un adelantamiento por el costado derecho del tractocamión. Los vecinos del sector sienten temor porque a pocos metros donde murió arrollado el ciclista hay un colegio y los vehículos transitan con alta velocidad. Esto es un colegio, día, en la mañana, en la tarde y en las noches y todos los niños, pues las personas pasan por y pasan esta avenida y es de doble sentido. Un mes y medio, más o menos, dos meses, aquí un taxi también con un niño saliendo de aquí del colegio. Por eso hicieron un llamado a las autoridades. Todo el tiempo los CID, los alimentadores pasan a una velocidad exagerada, podemos apreciar, acabó de pasar. Nosotros le decimos a él, ayúdenos, que usted es una persona que aquí lo conoce en harto, puede hablar allá en la alcaldía, donde sea, para que nos ayude a colocar los reductores de velocidad. Según lo que dicen los habitantes de Bosa, el recreo, hace algún tiempo habían aquí reductores de velocidad y ahora ya no están. Muchos de los niños utilizan el medio de transporte, que es la bicicleta, para llegar a sus casas y a pie. La comunidad espera soluciones prontas para reducir los índices de accidentalidad en la zona.